Bajo el número 26,588 Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente Así es, aplica la gerencia en tu vida productiva para ser más feliz y además, importantísimo, tener información sobre todo de la industria petrolera nacional e internacional con el ingeniero Héctor Peroso estamos cada día más informados sobre el primer rubro de la economía venezolana, el petróleo ¿Qué datos tienes para hoy, Héctor? Gracias Rafael, de nuevo seguíamos hablando en los interiores micros de la deuda PDVSA y su problemática para acometer programas de inversiones para incremento de producción Fíjate que para este año tenemos tres compromisos de pago de deuda muy fuertes el de abril ahorita de 2.4 millardos de dólares después en octubre de 1.2 millardos y finalmente en noviembre de 1.15 millardos de dólares o sea, en total, como yo lo he comentado de 4.8 millardos de dólares que tienen que cancelar este año entonces la gente me pregunta mucho por mi Twitter el Twitter mío es arroba Héctor Peroso H arroba Héctor Peroso H si no puede refinanciarse porque ya hemos quedado en que la idea era refinanciarse ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa con PDVSA? Bueno, déjenme contarte cuando los países piden algún préstamo para sus proyectos o para sus inversiones es muy difícil hacer embargo de un país pero PDVSA es diferente PDVSA es una empresa entonces sí se le puede aplicar como quien dice una medida un poco más restrictiva y o se le toman sus activos y tiene que presentar un colateral exactamente, exactamente o en última instancia detener sus tanqueros llenos de crudos y se les embarca eso son medidas bastante fuertes por eso es que es muy importante son medidas de garantía ante un préstamo internacional exactamente entonces, ¿qué debería hacer PDVSA? es la otra pregunta que me hace la gente por el Twitter PDVSA tiene que generar confianza es lo que yo siempre he tratado de transmitir digamos en estos programas PDVSA tiene que transmitir confianza para que vengan los inversiones extranjeros los inversiones extranjeros son muy captos y se han ido a países que tienen inclusive muchas menos reservas y petróleos con mucho más, digamos costos de inversión y costos, digamos, operativos por ejemplo, ahorita hay una fuerte inversión extranjera en Canadá en la zona de Vaca Muerta y son crudos que son altamente costosos son esquistos son también en zonas muy inópicas entonces, en conclusión Venezuela debería inscribirse digamos dentro de esos puntos de atracción de inversionistas exactamente internacionales que refuercen la producción nacional aparte de eso también Venezuela tiene que el programa PDVSA tiene que generar documentos de transparencia documentos donde se publique producción se publique en estado de cuenta y que sean digamos transparentes públicos como funcionan los mercados internacionales bueno, queremos agradecer como siempre al ingeniero Héctor Peroso experto petrolero por estar aquí en Gerencia para Todos aplica la gerencia en tu vida productiva Gana Autonomia